El ritmo empezamos, eh Ajá, malcito suena mi banda Quiero pedirte que quizás Que la besanima, me dile que la quiero Dile que también te extraño Y lo grito los días y me ha venido Y tú no ¡Todo! ¡Esta! ¡Y todos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nada le quede sentado! ¡Otra vez! Quiero pedirte que quizás Si la besas a mi madre, dile que la quiero Dile que también te extraño Y toditos los días y me ha venido Dile que traño mis abrazos Y en la mirada también te interrojo Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Y se fría allá adentro Ya nada me faltó Y ahora me faltas tú Te pido yo pero por los errores Cometidos en mi vida Ahora que ya no está Ya nada será igual Te pido a vos mamá Que lo tienes bien a mí Sobre el amor Y a día Y a día Estrellita mía ¡Bien! 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 Quiero pedirte chiquita, si la besas a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño, y toditos los días invadir mi recuerdo Dile que traño mis brazos, y en la mirada también su consejo Que cuando regreso a mi casa, la encuentro vacía y se fría allá adentro Nunca nada me pasó, y ahora me mata su voz Te pido yo perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya pensás que a nada ser igual Te pido a vos mamá que ilumine mi camino Mía mía, estrellita mía ¿Dónde está el sabor? Nunca lo sabrás ¿Dónde estarás, amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién me detienes? ¿Qué cosa es mucho yo para tenerte? ¿Cuánto le pide a Dios que hoy me quisiera? Ella es tan bonita ¿Quién quiere que pueda verla se enamora? Vivo, vivo esperando Si tú quieres llorar esa tonta, mi amor ¡Tú, tú, tú, tú! No te remunciono, por favor No dejes sufrir en mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios ¡Eso! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¿Dónde estarás, amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién me detienes? ¿Qué cosa es mucho yo para tenerte? ¿Cuánto le pide a Dios que hoy me quisiera? Ella es tan bonita ¿Quién quiere que pueda verla se enamora? Vivo, vivo esperando Que tú quieres llorar esa tonta, mi amor No te remunciono, por favor No dejes sufrir en mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Tú eres mi amor Y seguimos anachando Con ellos Como siempre Bien ponderado Pero ustedes En el escenario Lo siente Lo siente El Chavo del Amor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hola! Estamos saludando una noche a los amigos que llegaron a diferentes lugares de nuestra provincia en el país porque estos siete años de los cercos siempre estará presente en Ferdad de Santiago del Tiro ¡Hola, Jorge! ¡Feliz vencina! ¡Feliz vencina, amigos! ¡Feliz día! ¡Feliz vencina! ¡Feliz vencina! ¡En Cancha, palo, mamá! ¡Porque esto recibe, hoy entro! ¡En el patio de los cercos! ¡Más parecá! ¡Más parecá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Feliz vencina! 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 ¡Toma! Buenas noches Queridos amigos del barrio Las Américas Fernández, la provincia y el país Aquí estamos Aquí estamos en este séptimo año Junto a estos grandes amigos Cantores, músicos y guitarreros De nuestra ciudad de Fernández Y quiero resaltar algo que es muy importante Porque siete años Siete años no son nada Pero también hay que decirlo Que él se fue Él se fue Tito Zarco Pero siempre estará en nuestros corazones Por eso esta noche Nosotros le dedicamos el show Para vos hermano Tito Y para todos los amigos Seguimos ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! Amigos, vamos a encontraros en Pusco ¡Damos, hermanos! ¡Van a venir a la fiesta más popular! ¡Vamos, fracos! 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 ¡Señor! ¡Bueno! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Ahora quiero escuchar un fuerte aplauso para estos flamantes muchachos que hacen vibrar el escenario y en esta noche en el patio de la familia Cerco. Bueno, quiero decirles algo que es muy importante para nosotros y también para ustedes. En la página de la municipalidad, que es 2019 al 2022 de la municipalidad Fernández, está la encuesta para que ustedes puedan votar en la opción número 2. Allí ustedes ponen la opción número 2 y los 7 del Chame. Si ustedes lo quieren, nosotros tendremos la oportunidad de estar el día de las fiestas centrales en el escenario mayor. No vas a votar las 3, vaca. La 2. Te están diciendo la 2, es la 2. Es la 2. La 2. La 2. Bueno, así que ojalá que así sea y podamos por primera vez estar en el escenario mayor. Vamos a continuar. Para Pituco. Para Pituco, el amigo Pituco ahí. Pituco. Agua. Va para la cuca. Ojo muchachos que hay control de alcoholemia a la salida de ahí de la valla. Vamos bendita, Tom. Listo, Diego. Queremos todos por acá nomás. ¡Pingar Mestros! 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 ¡Name los bloques! ¡Name los bloques! ¡Apateadito compadre mamá! ¡Muestre, muestre! ¡Aí no más! ¡Apateadito compadre mamá! ¡Ale a todas las chicas presentes en la noche! ¡Y las palmas donde estamos mamá! ¡Ale a todas las chicas presentes en la noche! Una calle, un café salgo a caminar Como a toda tarde a ningún lugar Solo acompañado de tu descuento Te duele ese frío de la ciudad Huele hasta el reír y cuesta de esperar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sin estar presente al menos estás aquí Tú tienes la magia que me hace feliz De poder parar y ver mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti O no te aleje más de mí Y la delincuencia que el sol en tu ausencia Se vuelve el hielo Enseñame a vivir sin ti O no te aleje más de mí Y mi corazón es docente Es un mundo que no tiene celos ¡Ale a todas las chicas presentes en la noche! ¡Ale a todas las chicas presentes en la noche! Porque el cielo siempre está contento En el parque de los arcos ¡Ale a todas las chicas! ¡Ale a todas las chicas! ¡Ale a todas las chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí, vamos! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Bueno! 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 ¡Wyijú! ¡Bueno, a ver! Ché, quiero un aplauso grande para estos muchachos A ver, vamos, a ver ¡A ver! A ver, un aplauso. ¡Ché! ¡Estamos al 26 en la fiesta! ¡Fernando! ¿Ustedes, qué dicen? ¡Aven. ¡Vamos! Bueno Che, ¿y nos vamos? ¿Ya nos vamos? Muchachos, ¿nos vamos ya o no? ¿Todavía no? No, dice que no Bien, si se siguen divirtiendo así Sanamente, buenas noches En nombre de los siete del Chabamé Y en nombre de mi familia Quiero agradecerle a los cinco muchachos A los otros integrantes A Toño no, a Toño no lo vamos a agradecer Agradecerle a los muchachos por su predisposición Muchísimas gracias, como siempre les digo De corazón, muchísimas gracias Más al amigo Luis Que se ha levantado de la cama Está con gripe Así que vamos a brindarle un fuerte aplauso Por el esfuerzo que está haciendo Para no fallarnos, como él dice Y más en un día Como es hoy especial, Día del Amigo Así que espero que hayan pasado un lindo día Los que han compartido Por ahí con sus amigos Los que han venido a compartir durante el día A los amigos que han compartido Desde la mañana El Amigo Sosa Donde anda el Amigo Sosín Ahí está el Amigo Sosín Para él Con muchísimo cariño ¿Dani Sosa? Dani no ha fallado, Dani Che, por acá nos piden Y comienzan a llegar los pedidos Yo les aviso No sé si ustedes lo podrán hacer O lo dejamos A la gente de Córdoba Al Amigo Luis Al Amigo Cacho Dice que hagamos el homenaje Para el profe Para el profe Para el profe Bueno, vamos a ver Si los muchachos pueden Con mucho gusto Bien Vamos a ver Para el gran amigo El gran amigo El Juzgo Vamos a seguir entonces ¡Pigletro! Sí, 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 sí Ramírez, amigo Díaz Con mucho cariño ¡Fuera! ¡Fuera! Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Yo, te mando estas veinticinco flores Recibe a la mujer, no digas Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Yo, te mando estas veinticinco flores Si un día sientes frío tu corazón Recuerda a la mujer que alguien te ama Ponle esta guapete en un carón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de qué no Busca la que con el que está discreta ¡Oépa! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Apulando el pásaco para mí! ¡Otra vez! Si, esté bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo te ofendí Hoy, te mando estas veinticinco flores Las horas que a diario te ofendí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Por este agua fresca en un carón Se levantó pero junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda a la mujer que alguien te ama ¡Uuuh! Por este agua fresca en un carón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de qué no Busca la que con el que está discreta ¡Y de teledrama! ¡Porque seguimos enganchando! ¡Porque los siete están toquendo! ¡En el patio de los altos de dos! Con estos temas queremos recordar Los grandes ejes de los ejes de Jaume Por darte todo está mi mano vacía Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo está mi brazo cansado He recibido como gran recompensa Solamente a uno que hay que me deje de lado Y nada no me ha dejado ni un poquito de pie He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Y nada no me ha dejado ni un poquito de pie Porque como un rey hombre de mi pobreza Por verte riqueza Y el pago me está matando ¡Y de teledrama! ¡Belicado para todas las trasposas del Emoche! ¡Eso! ¡Otra vez! Por darte todo está mi brazo cansado He recibido como gran recompensa Solamente a uno que hay que me deje de lado Y nada no me ha dejado ni un poquito de pie He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrasa amor Ingrasa No me ha dejado ni un poquito de pie He escuchado como un león de mi pobreza Por tanta riqueza Y el pago Me está matando No me ha dejado no ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Sampateale, Luis! ¡Sampateale! ¡No me lo coques! ¡No me lo coques! ¡Vamos! 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 ¡Sampateale, gringo! ¡Vamos, Sopa! ¡Vamos! ¡Vamos, Sopa! ¡Vamos! ¡Vamos, Sopa! ¡Es espalvinado, ché! ¡Así se dice, vamos! ¡Para eso no está manco, chicho! ¡Esto es lindo de no casarse, compadre! ¡Bien, ché! ¡Qué lindo que baila, ¿no? ¡Qué bárbaro! Dice que hace calor terrible en el patio de los arcos ¿Eh? ¡Salió el sol de noche! Bueno, nos vamos, dice Por favor, los de la cantina, que traiganle una jarra de fernet para cada uno de los muchachos Dice que lindo que han bailado, que lindo que han tocado, dice Pero al músico ni agua le han invitado Bueno, ché, nos vamos Y con estos hermosos temas para ustedes que los muchachos se han elegido especialmente para esta noche Y para el martes en la carpa los esperamos, ¿sí? El martes en la carpa Miércoles Miércoles, perdón Vayan el martes, porque el miércoles van a tocar a nosotros Bueno, 24 he dicho, no he dicho que era martes 24, el miércoles 24, entonces Y nos vamos con esto que dice así ¡Péganme eso! Para todos Esta canción Ha con mucho sentimiento Hablamos un rato Antes que partieras Y quitéte de amor Como si no lo supieras Yo me estoy extraño Y me hace mucho daño Y me voy a ir a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo corriendo Y te veo corriendo Te pido angustiado Y todo ha terminado Y nos vamos con este sincero homenaje Que parte lo siento Y nos vamos con este sincero homenaje Y nos vamos con este sincero homenaje Hablamos un día con, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mi sueño, y te veo sorprendiendo De fiel te ha angustiado, y todo ha terminado De fiel te ha angustiado, y todo ha terminado Gracias, muchas gracias Gracias y el aplauso de ustedes Fuerte, 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 fuerte ese aplauso Muchas gracias Bien Bueno, ¿hay aplauso para los siete o no? ¿Dónde están los aplausos? Bien fuerte, vamos, vamos Le hacemos entrega de este recordatorio Por venir a esta fiesta Don Hugo, querido, muchísimas gracias Vamos a brindarle un aplauso bien fuerte a los siete del chamamé ¿Quieren una mano? Una, dos, tres, ¿cuánto quiere? Póngale fiesta a los siete, ¡vamos! A ver cómo sale maestro esto Ahí está ¡Vamos! Todo bailando, todo bailando Porque nos vamos, porque nos vemos Y el miércoles veinticuatro ¡Nos esperamos en la copa! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo Balí! Y Dani Y a la barra de cachete ¡No me gusta, amigo Paco! Y seguimos escuchando cordiales amigos Porque esta es la parte final De los siete del Toma B En el patio de los arcos Y con este tema que dice así de esta manera ¡Vamos! Hora de empezar el eterno ritual Ritual de enamorarla preparándole un lugar Yo sé que ya vendrá No puedo presentir Luego su paz estoy contento Y no puedo disimularlo Está todo preparado Cada cosa en su lugar Perfundete en el aire Y la música ideal Todo el encanto de mujer En mi brazo dormirá Luego su paz estoy contento Y no puedo disimularlo Porque ella es mi vida El amor que yo soñé Por su calor, por su ternura Me ha robado el corazón Solo por ella estáis viviendo Días de estrellas y lucidos No le llames La de amar De siempre yo le espero Y no puedo disimularlo Y no vamos, no vamos, no vamos Gracias, Cusco Gracias, hermano Esperamos el 24, el 26 Es bastante, vamos Para todos los amigos Gracias Y comiencen a votar Porque los siete sabían ¡Vale, Valentina! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchas gracias! Será hasta el miércoles ¡Muchas gracias! Gracias a la familia Salto Y que les hablo Un buen dibujo Y les dice gracias Por estar compartiendo En esta noche hermosa Porque brillan los ojos De esta noche ¡Vale, vamos, nos vamos! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Gracias a la familia Salto Con la atención Por decirme, en el corazón Y en miércoles ¡Aceptaremos el volumen! Gracias ¡A elevated la familia Salto ¡Pallo! ¡Feloncillas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Otra más! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuera! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, muchas gracias! ¡Este tema es para todos los amantes en la noche, señoras y señores! ¡Con esto nos vamos! ¡Eso no es bueno! ¡No es bueno, pero vámonos más! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chao, chao, chao! Y en esa cama tan ambiente como un juego, como un vicio, peligrosamente nos ven volviendo Que no nos vea, me dice siempre a nadie de aquel lugar Porque he pedido que este secreto entre nosotros morirá Que continuemos, que continuemos como siempre a escondidas Que no sabemos de dónde la gente no nos mira ¡Chao, chao, 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 chao. Si somos amantes, no lo digas a nadie ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Otro vez! Si no nos veas, me diste siempre al caliente de aquel lugar Porque he pedido que este sepente entre nosotros no morirá Que continuemos, que continuemos como siempre a escondidas Que nos amemos donde la gente no nos mira ¡Todo! Somos amantes sin medida Somos amantes sin medida es consecuencia de los dos Somos dolor con fugitivo sin control Somos amantes Y medida Somos amantes Sin medida es consecuencia de los dos Somos amantes Somos amantes Y esto dice así, me lo trae ¡Vamos! Un saludo para Enrique Para el turco Y para el hijo del turco también Un abrazo grande, amigoso ¡Bueno! ¡Esto es el chamamé tropical, González! ¡Vamos, ministro! ¡Y bien, santiagueño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, v матери! ¡Vamos, vengo, v tiene más! ¡Ahí está! ¡Unito más! ¡Vamos, vengo! Porque ya no puedo bailar ¡Vamos! ¡No se me caiga, compadre! ¡Muchas gracias a ustedes por esperarlo, por compartirlo en esta noche! ¡Lo llevamos a nuestros corazones, porque aquí en este escenario siempre estará en los dientes del chamamé! ¡No se me caiga, compadre! ¡Y el miércoles nos esperamos en la carpa! ¡Y yo con él, el voto en el teléfono! ¡Araque! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Muchísimas gracias a todo este público! Nosotros le vamos diciendo a lo que se ha prestado...